¿Qué tal amigos? Bienvenidos a www.perugestion.org Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y en la presente ocasión quiero comentar contigo un tema vinculado a la teneduría de libros es decir, vamos a revisar algunos aspectos vinculados a la resolución 234-2006 SUNAT en el presente video comentaremos acerca del libro diario bajo el formato físico recordemos que desde el punto de vista del formato físico cuando nosotros hablamos de la resolución 234 nos presenta dos posibilidades para manejar el libro diario tenemos el libro diario general y el libro diario simplificado en este caso voy a hablar del libro diario general para ello me puedes acompañar con la lectura del texto que está aquí a continuación bien, debemos de recalcar que la resolución 234-2006 con respecto al libro diario nos habla acerca de dos aspectos fundamentales el primero, los asientos y el segundo es la información mínima que nosotros debemos de llenar para ello debemos de recordar que se nos sugiere determinados asientos que deben de contener en ese libro diario revisemos nos dice la norma que se deben de incluir en los siguientes asientos observa apertura del ejercicio grabada operaciones del mes y luego viene la palabrita ajustes como tú puedes ver existen dos tipos de ajustes como puedes observar ajustes de operaciones de meses anteriores y ajustes de operaciones del mes el concepto de ajuste nosotros lo tenemos muy en cuenta desde el punto de vista de la profesión contable porque queramos o no en algún momento tenemos que corregir algunos saldos por razones de diversa índole una de ellas puede ser por el hecho de haber registrado una transacción para efecto tributario y que nosotros queramos realizar el ajuste pertinente bajo NIC ese sería un ajuste probable que nosotros tengamos que hacer otro es también el que podemos realizarlo con ocasión de aplicarle determinado criterio de medición o comparación como es el caso de la NIC2 cuando vemos la aplicación del valor neto realizable son situaciones que podrían generar también ajustes recordemos que el concepto de ajuste viéndolo desde un punto de vista tributario ha sido mucho más elaborado desde la perspectiva del libro electrónico pudiendo dividir el tema de ajustes en dos posibilidades colocar omisiones y corregir errores entonces cuando nosotros hablamos aquí de que se van a realizar asientos de ajuste y son de dos tipos uno son del mes y el otro es de meses anteriores ¿por qué se hace esa separación? porque recordemos que el libro diario es un libro de periodicidad mensual no olvidemos ese pequeño detalle por otro lado también se nos habla acerca de considerar como es típico dentro del libro diario los asientos de cierre ejercicio grabable entendiéndose que cuando se nos habla del ejercicio grabable hace una referencia al proceso que nosotros hacemos en el mes de diciembre con ocasión de la elaboración de los estados financieros anuales ¿ya? entonces no se olviden de esa referencia de asientos asiento de apertura el asiento de cierre y de los asientos de movimiento que pueden ser de las operaciones del mes y de los ajustes los ajustes del mes o de meses anteriores ¿ok? también la misma norma como tú puedes observar a continuación nos presenta una serie de reglas a considerar y se hace hincapié en la siguiente frase que quiero que tú la leas conmigo dice así mismo se deberá incluir mensualmente la siguiente información mínima esto es clave ¿ya? porque significa que si nosotros no hemos colocado toda esta información tenemos una contingencia tributaria hay que tener cuidado con ese pequeño detalle ¿ok? veamos entonces cuál es la información de manera que tú hagas una suerte de checklist también con respecto a lo que estás tú registrando en tu libro diario en forma física es decir una contabilidad que lo llevas a mano o una contabilidad con software contable pero que se imprime en hojas sueltas o papel contigo veamos entonces el checklist el primero número correlativo del asiento contable o código único de operación número correlativo del asiento contable o código único de operación hay que hacer ahí una diferencia cuando nosotros hablamos del número correlativo del asiento contable significa que es aquel código que nosotros solamente lo vamos a usar en el libro diario mientras que cuando hablamos del cubo ese cubo que por ejemplo también se utiliza ese concepto al momento de hablar de los libros electrónicos ese código es más bien el que me permite vincular las transacciones que nosotros tenemos en los otros libros detalle importante ¿qué más nos pide? la fecha de la operación nos pide también la glosa o descripción de la naturaleza de la operación registrada de ser el caso eso es obvio que tiene que estar Rusia caso que tiene que estar sin embargo el punto D es algo que quiero hacer especial énfasis ya porque recordemos que nosotros los libros si bien es cierto se llevan de forma física y se entiende que cuando yo estoy con una contabilidad física tengo dos posibilidades o tengo una contabilidad manual es decir que la voy a llevar con mi manito o voy a llevar una contabilidad computarizada es decir la voy a tener que imprimir en hojas sueltas o papel continuo y el punto D hace referencia a una contabilidad manual repito una contabilidad manual es decir que lo llevas a mano veamos que te pide referencia de la operación en el caso del deudor tributario que lleve de su libro en forma manual es decir el libro diario veamos código del libro o registro donde se registró la operación de acuerdo a la tabla 8 y la tabla 8 nos presenta una lista de códigos de un solo dígito para todos los libros entonces ¿qué es lo que nosotros queremos obtener aquí? si yo tengo el libro diario y sabemos que su función es centralizar quiere a través de este código identificar cuál es el libro donde nosotros vamos a rastrear esa operación pero también con otros datos número correlativo del registro o código único de operación que corresponda con el cual yo voy a rastrear el otro número del documento sustentatorio de ser el caso entonces tengamos en consideración ese detalle para el caso de todos los que llevan contabilidad de forma manual que tenemos que hacer una referencia nosotros en nuestra contabilidad con respecto a los libros de los cuales estamos obteniendo la información siempre y cuando nosotros recordemos que el libro diario es un libro que tiene un papel de centralización de la información y es una de las características que nos permite afirmar que es un libro principal desde un punto de vista de clasificación de los libros de forma técnica que otras cosas nos pide también considerar en la contabilidad con respecto al uso del libro diario y hay unas reglas bien simpáticas que hay que tener cuidado con eso así mismo se deberá incluir mensualmente entonces nos dice la siguiente información mínima ojo probablemente tú estés llenando a tu manera con tus códigos contables hay un determinado requerimiento de número mínimo de dígitos de cuenta vamos a revisar cuál es el detalle para efecto tributario e cuenta contable nos dice acá indicando a ver código de la cuenta contable desagregado en subcuentas al nivel máximo de dígitos utilizado siendo el mínimo dispuesto en el literal B del artículo 6 bien recordemos un poquito la estructura del plan contable general empresarial el plan contable general empresarial tiene un dígito elemento dos dígitos cuenta tres dígitos subcuenta y cuatro dígitos divisionario en el caso del nivel 1 y nivel 2 son niveles de presentación se dice así desde el punto de vista del plan contable general empresarial pero a nivel de tres y cuatro y adelante nosotros decimos niveles de registro pero cuál es la diferencia entre el número máximo de dígitos es de tres y cuatro hay que tener cuidado de nuestra contabilidad entonces nos dice que nosotros tenemos que usar un número mínimo de tres dígitos siempre y cuando nuestros ingresos no hayan superado el tema de las 100 UITs y si nosotros superamos las 100 UITs tenemos que llevar a un nivel máximo un nivel mínimo de cuatro dígitos ese es un detalle importante porque probablemente tú tu contabilidad la lleves a dos dígitos me dices en ningún momento la resolución 234 2006 dice que nosotros llevemos la contabilidad a dos dígitos no se lleva a dos dígitos el nivel mínimo es tres pero si tú superas las 100 UITs ya tienes que llevar de ingresos tienes que llevar a cuatro dígitos ese es un nivel ese es un tema muy importante a considerar en el libro diario y no estamos hablando de libros electrónicos sino de un libro diario físico importante ahora lo más probable es que tú también uses a cinco o seis dígitos ¿sabes qué nos dice? debo de colocarle si es que yo estoy usando a tres o cuatro dígitos la denominación de la cuenta contable en este caso si estamos de tres y de cuatro decidiremos de la subcuenta o de la divisionaria de acuerdo al plan contable general empresarial salvo el caso que el deudor utilice un número mayor a cuatro dígitos para las subcuentas supuesto en el cual será optativo entregar la información por ejemplo si yo registro en el libro diario a nivel de cinco a nivel de seis a nivel de siete bueno ahí no hay mayor problema con respecto a este tema de registro así mismo también debo de colocar el movimiento del debe y el haber de acuerdo a el asiento contable de acuerdo a los cargos o abonos que realice y también los totales entonces tengamos en cuenta estos detalles para efecto de un adecuado manejo del libro diario si lo estamos llevando de forma manual o si lo estamos imprimiendo en hojas sueltas o papel contigo espero que presente material sea de utilidad para ti y nos despedimos hasta la próxima